Música Cuando nos vieron del brazo Cruzar platicando la calle es real En que la gente del pueblo Fui la letanía de nunca jamás Que si puede ser en tu padre Que es mucho lo que ha corrido Un hombre así de sus años No es bueno para amar Dios Fueron tantas cosas Las que yo sentí Que tras las rejas De que de tus ojos me oyeron decir Por mi salud Que me importa y te salvo Que te quiero la verdad Soy de tu esfuerzo De que de tus ojos me oyeron Tú a lo mejor te imaginas Que yo por mis años Me voy a pensar Y en el cariño serrano Dios me considero De tu misma edad Y no miro a los chavales Contigo voy orgullosa Pues me llevas a tu heredas Como quien lleva una rosa No le tengas miedo A mi juventud Que por mi persona No existe en el mundo Nadie más que tú Por mi salud Por mi salud Yo te juro Que eres familia Primero Y me duele hasta la sangre Y me duele hasta la sangre Pero mucho que te quiero No se me importan tus penas Y el de sí de los demás Lo que me importa es que sé No, 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 no Que te quiero la verdad Soy de tu esfuerzo Contigo Y así es mi vida Y con tu verdad Te perderé Mientras viva Componiendo Mientras viva Y hasta después Lot Ve Le Ve wirklich Lo Vi 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 Gracias.